Música Cuanto tú cebollas, vida de mi vida Con cantos de ausencia yo te buscaré Y en la noche triste de la despedida Y ya tu que mi angustia te han de ver por ti Lo pido que un sueño de dulce ha pasado Te habrás alejado muy pronto de mí Y te irás borrando en la beca mía Tu admisión querida que no ha de volver En otros caminos enteros de amores Que paran las flores de tu juventud En otros caminos, las horas con tu alma Tal vez una noche, un morroche Te ha de hacer sufrir Tal vez una noche lo hará por mí Más todo se acaba y un día cualquiera Pues era una quimera, un sueño de amor Y habrás encontrado en otros caminos Un solo despedido de amor Y de andar En otros caminos Que paran las flores de tu juventud En otros caminos, las horas con tu alma Tal vez una noche, un morroche Tal vez una noche llorarás por mí Tal vez una noche llorarás por mí Tal vez una noche llorarás por mí Gracias.